Como una loca obsesionada Miro la foto que me has mandado Tú me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo Me imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo es tú y yo Porque yo soy tuya baby, tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuya baby, tú no eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Oh, 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 oh Yeah, eh, 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 eh Hey, eh, 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 eh Somos tierra y agua, la nube en el cielo Lleven las te amo, sobre las te quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Lo que es mío es tuyo, ay baby, tú lo sabes Porque yo soy tuya, baby, tú no eres para mí Yo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuya, baby, tú no eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento